Un poco mierda, la verdad, pero no pasa nada. Pero el puesto, ya lo decíamos, daba igual. Sí, sí, es verdad. Es lo que decíamos en cada entrevista, que nos preguntan ¿Y en qué puesto creéis que quedaréis? Pues, nos da igual. Sí, la verdad es que nos hemos quedado muy contentos con la actuación que hemos hecho. Yo creo que ha sido una muy buena actuación. Y de verdad, es verdad, no lo decimos por así, o sea, porque de verdad estamos contentos. El puesto, pues es una mierda, pero no pasa nada, o sea, estamos contentos igualmente.